...algo esta noche. Tengo que prender por lo menos a un paso de la J o dos, si son fáciles. Venga, ¿estáis preparados todos? ¿Sí? ¿Estáis preparados? Ahí estamos, mira, por ahí se están colocando todavía. Venga, venga, ahí estamos. Perfectamente. Estamos. Pues venga, la J. Suena así. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Sí, señores! ¡Un aplauso para vosotros! ¡Madre mía, lo habéis dejado alucinada! ¿No veis lo bonito que se ve desde aquí, sí, señor? Pero la buena, así se baila. ¡Venga, vamos!